Es sumamente importante tener la mirada de un profesional que atiende el tema del mitral pero que también da respuesta al espacio, al lugar donde está implantada la obra que eso me parece también muy importante y sumamos también una mirada distinta a todas las que venimos teniendo de cada uno de los que hasta ahora ha participado en este caso voy a presentar al arquitecto Guillermo Patiño no voy a leer de vuelta todo el currículum pero sí voy a comentar que él nació a orillas del mar como arranca acá un poco la descripción que él hace bueno, después se fue vinculando con este arte y ahora lo que va a presentar es vital contemporáneo y arquitectura un nuevo lenguaje así que vamos a cederle la palabra muchas gracias también Guillermo por acompañarnos yo primero, que se escuchan bien yo primero voy a agradecer a la gente de la Fundación por organizar estas jornadas que son buenísimas y por el espacio de discusión, de intercambio de ideas que se puede generar me parece muy interesante y ojalá se repitan me parece importantísimo el intercambio bueno, yo soy una persona que es no muy estructurada así que por ahí puedo empezar con una cosa y terminar con otra voy a tratar de hacer una ideación más o menos coherente pero, digamos, yo como arquitecto y cuando empecé a ofrecer vitral me di cuenta que con mis colegas había un tema de mucho prejuicio hacia lo que era el vitral como que el vitral era una cosa histórica que no estaba ubicado, no respondía al espacio o a las inquietudes o a las cualidades que la gente buscaba del vitral y por eso para mí es una de las causas por las cuales se limita exclusivamente a lo que son las iglesias o los lugares que históricamente están asociados con el vitral pero yo creo que realmente el vitral y el vidrio aporta tanto, tanto a la calidad de vida que hay que realmente hacerlo llegar a todos los campos entonces, mi idea por ahí un poco es mostrar cuando, digamos, empieza el tema de la arquitectura moderna la arquitectura del siglo XX que aparte, no solamente cuando empieza el siglo XX no solamente cambia la arquitectura sino que cambia un montón de cosas ¿no? porque cambia la manera de plantarse en el mundo entonces, cada arte y cada expresión cada tecnología empieza como a buscar nuevas respuestas yo creo que el vitral también tiene que dar esa respuesta y voy a hacer después un paneo de, para mí, un desarrollo a partir de 1910 hasta la actualidad primero voy a mostrar un poco de mi obra para que, bueno, más o menos conozcan algo de lo que yo hago y después voy a pasar exclusivamente a hablar sobre arquitectura del vitral primero, voy a mostrar unos vitrales digamos, en el segundo panel, en el segundo, para verlos por esto primero paso a verlo acá hay un boceto, acá hay un boceto mío donde más o menos pueden ver cuáles son mis generales en general, lo que yo mi manera de componer un vitral generalmente yo lo que hago es que me interesa muchísimo muchísimo que el material se exprese no solamente el vidrio sino también el plomo entonces, para mí es importantísimo que el diseño tiene el plomo dentro del vitral ¿no? y, este, y aparte, pues también, el color yo tanto que el color no se quede parejo con los colores sino que siempre hay un color que predomine y otro color que acompañe entonces, generalmente, en mis vitrales van a aparecer o monocromático o acromático o, digamos, que predomine siempre un color y los otros que vayan como acompañándolo pero, en este caso, este caso es un sector de un vitral nada más no, es decir, acá falta como más rojo no, pero bueno y otra cosa bastante común en mi trabajo es que aparezcan zonas sin ser tratadas zonas como muy tratadas me interesa ese contrapunto, ese contraste y, por supuesto, la trama del problema para mí es fundamental y el soporte el soporte óptico de todo esto incluso acá, por eso, esta trama que yo genero hasta incluso hace que se pierda lo que es esa trama que nos molesta a todos los vitralistas que es la trama octogonal ¿cierto? bueno, pero este es un boceto, no quedó, no se hizo este vitral voy a mostrar ahora yo con Nidia, que fue Nidia Danesa, que fue mi socia vinimos a Buenos Aires con el proyecto de hacer armar la escuela de la Sateri dentro de la escuela de la Sateri armamos el taller de vitral y con los alumnos hicimos el trabajo el trabajo, pero el boceto es mío, la idea es mía trabajamos todo en un vitro nacional absolutamente todo en ese momento no se importaba vitrio entonces yo creo, acá se voy a tirar una línea yo creo que no tengamos elementos que nos hacen mucho más creativos es decir, nunca se puede poner como excusa no tener las cosas para no hacerlas es decir, eso es muy cómodo es más, yo creo que si tenemos muchas cosas nuestra creatividad se ve perjudicada en este caso, los únicos libros importados que había eran los originales que son los de Pilgriton, de 1890, de 1890, que venían como lastre en los barcos ¿no es cierto? los libros de Pilgriton venían como lastre se venían cargados de este lastre y se llevaban todas las riquezas acá pero ese es otro tema bueno, y acá todos los que ven salvo los libros de Pilgriton que eran originales en la mampara todo lo demás es vidrio nacional hay vidrio nacional pintado porque también otra cuestión de astronomía entonces empezamos a investigar el tema del vidrio para lograr nuevas riquezas, nuevas texturas, nuevos colores con el vidrio floral o con los vidrios de masa tipo el cosco al azul, el cosco al verde muy limitada la paleta de colores y terminamos haciendo este vitral este fue un trabajo de fin de curso hay algunos... ¿por qué no pasa? porque está equivocando no está muy bien hecho técnicamente si la parte de plomo, la parte de pintado no está muy bien hecha porque eran alumnos entonces este fileteado no es perfecto pero bueno, en el efecto general, era bueno ¿no? ahí está ese sector que veíamos recién es este pedacito de trabajo bueno después, a partir de este vitral volvió una clienta y rediseñando ese diseño hicimos este trabajo que está justamente cuando lo venimos a colocar yo miro, me asumo el balcón y veo la casa con luché a los lados está en la manzana del museo desde el artículo de arquitectos para mí fue un lujo poderlo ahí pero bueno es un edificio que está está la casa con luché hay un carreno bandido y al lado usted es el edificio porque ese edificio en el quinto centro piso está este vitral a la clienta le gustó mucho el otro diseñó y pidió algo parecido a eso acá hay algo de ya más color hay algunas piezas de vitilio termoformado hay algunas cosas pegadas ese caso está pegado cuando yo trabajo yo no soy figurativo el proceso es realmente abstracto me cuesta mucho hacer figura hermana y figura en general entonces yo soy siempre agarro y hago cuando me gusta el proceso creativo mío yo cuando tengo ganas de dibujar dibujo y pinto y hago cuando estoy hablando por teléfono o lo que sea y voy guardando en el cajón cuando sale alguna comisión algún cliente hago yo voy a ese cajón y empiezo a sacar cosas para ver qué es lo que voy a usar de eso en este caso mi idea tomó este dibujo mío y sobre eso que ya era así trabajaba sobre el tema figurativo hizo este escrito resurrecto entonces era porque muchas veces se preguntan cómo pueden dos personas creativas o que se consideran artistas pueden trabajar juntas bueno en ese caso lo resolvimos de esa manera este es un escrito resurrecto está en una capilla en una casa de retiros espirituales cerca de acá lo ven acá bueno acá incluso también hay vidrios transparentes ahí lo que se ve es a la puerta de un auto que estaba atrás es decir la idea también era usar transparentes para que la afuera también se integrara a la adentro eso es otra cosa que para mí es importante el vidrio una de las cualidades del vidrio es la transparencia entonces yo creo que también se tiene que incorporar eso y para mí las texturas y la transparencia son fundamentales usarlas yo no soy de pintar vidrios yo soy más bien de usar esas cualidades del vidrio creo que todos los artistas que trabajamos con vidrio tenemos que compenetrarnos hacernos vidrio porque aparte el vidrio digamos para mí no es el material no es el material que nosotros usamos es la luz básicamente la luz el vidrio simplemente es un soporte entonces yo lo que tengo que conocer muy bien el vidrio cómo transmite la luz para poder usarlo por eso es fundamental conocer el vidrio porque esto es una conclusión que yo he tenido con muchos pintores que no saben hacer diseños de vitrales porque no conocen el vidrio entonces generalmente cuando un pintor que no conoce el vidrio hace conceptos de vitrales generalmente los vitrales son horribles eso lo conté lo seguro es de Capón fíjense van a ver es más Chagall cuando hace sus vitrales no? no los hizo él pintó sus pinturas como pintaba siempre y la gente que ayer de vitrales tuvo que hacer malabares para trasladar la pintura de Chagall a los vitrales que son muy hermosos pero costó mucho trabajo con la guita que se hizo ese vitral se podrían haber hecho 500 vitrales porque fue muy difícil de hacerlos está bien es un desafío para la gente que es artesana para la gente que hace pero yo lo que le critico a Chagall es que él no conocía el vidrio a pesar de que él pintaba muy transparente si la acuarela es ideal para bocetar vitrales pero él no pensaba en el vidrio él siguió pensando como venía pensando si no se comprometió con el material y eso para mí se le puede domicitar a cual él quiera que empiece a trabajar con un material bueno eso como cosa caliente que tengo bueno estos son unos vitrales que son de la misma capilla que les mostré de la casa de los espirituales que tiene digamos está tomamos en el Nuevo Testamento acá es pues esta última cena y acá es la parábola de escrito estando feligreses ¿no? sí como la la fiesta de bueno acá también de nuevo las tramas eran mías y la parte de dificultas y todo eso eran del libro esta es la cantería del Nado Tuerto no tengo más fotos de los vitrales laterales esta es la pasión acá lo que usamos fue para mí lo importante del vitral más que nada es cierto que producen en el efecto así en la atmósfera que crean por eso me encantaba esta foto acá lo que usamos es que cada usamos el color como símbolo ¿no? entonces de acuerdo lo que queremos simbolizar en cada vitral era el color que predominaba en el caso de la pasión pero que predominaba la sangre el rojo ¿no? en el caso de la enunciación estaba el amarillo y así procederamente ¿no? bueno este vitral que está dispuesto allá en la exposición es un vitral que a mí me gustó muchísimo hacerlo el boceto pero no al final no lo concretamos entonces yo me quedé como con muchas ganas de hacerlo y hice un pedacito no en eso sino estirándome el hizo este boceto es muy chiquitito pero cuento como es también mi proceso creativo yo esto agarré liquid paper ¿no? el corrector hice alquimia sobre un lugar y después lo hice pinté con aguadas es decir que literal el circuito es chiquitito así pero me gustaba mucho y digamos el simbolismo que yo le doy que ustedes pueden dar cualquiera es este porque para mí las cosas abstractas dan mucho más libertad de interpretación las cosas abstractas permiten que todos los que miran vean algo ¿no? entonces para mí esto digamos como el azul es muy espiritual para mí digamos simbólicamente el agua es el nacimiento y la muerte entonces para mí las líneas horizontales blancas son los seres vivos los seres que estamos en la tierra y las otras son las almas es decir la gente que murió y que asciende digamos ¿no? entonces es el contrapunto de cosa carmena y cosa celestial ¿no? no hablemos de divino sino de celestial de cosa más espiritual bueno me apuro porque aparte tengo como 150 fotos entonces en toda la esto es otra técnica esta técnica técnica de cinta de cobre y también acá yo creo que lo que yo siempre para mí cuando yo hice este diseñito para mí eran los médanos míos de mi tierra natal de mi infancia y las pajas que están en los médanos y el sol poniendo sed atrás de los médanos y cuando lo veo gente me dice no, no esto es la corona espina es el manto sagrado con eso se llama pasión ¿no? con eso yo digo que un un vistazo de ambiente abstracto puede tener varias lecturas y eso a mí me fascina bueno bien bueno entonces yo uso mis bocetitos para separador ahora voy a ir esta parte es todo de vidrios termoformados y pegados acá como a mí me interesaba la arquitectura yo en un momento quería hacer divisorios entonces plantee estas estas tiras de vidrio estaba acidado sobre ese vidrio acidado pegué piezas termoformadas y las asenté en una base de cemento aparte de esta base de cemento se podían mover entonces uno podía como estas castiguitas moverlas y generar una división dinámica bueno acá hay otra misión que sería parte de lo otro es de acuerdo a la luz que tienen es como se ven las fibras de porcana si esto estaba pegado con silicona es decir de momento yo obviamente no voy a responder las preguntas técnicas me las pasan después porque si no no voy a terminar pero igualmente esto estaba pegado con silicona esto no estaba pegado con resinas pero yo no uso resinas porque las resinas digamos son hidroscópicas toman humedad se extraen hongos entre medio la digamos digamos las silicona también pero mucho menos entonces son efímeros entonces yo no uso más resinas epoxis hasta que no surjan resinas epoxis muy buenas pero eso si estaba pegado con resinas epoxis bueno esto se llama la construcción de la almoria yo considero que los argentinos tenemos la almoria muy frágil y muy desestructurada y muy débil entonces yo creo que nuestra almoria está construida por fragmentos y muchas cosas nos olvidamos pero creo que cuando terminemos y cuando maduremos y que encamos como individuos y como pueblo vamos a recordar un montón de cosas y esto va a ser una estructura homogénea y sólida ¿no? por ahora está todo suelto ¿cómo? el día teórica igualmente yo cuando hago este vital lo mando a un salón yo tengo un premio lo vuelvo en mi taller y viene una clienta voy a contar esa anécdota y una clienta ¿por qué? no, no lo tendría a contar porque tiene connotaciones sexuales tal cual no sé si es el ámbito para contarla ¿lo cuento? sí bueno estaba acá en mi taller este panel colgado con esta cuestión de la estructura del humor y todo eso y acá viene un premio que me encantaba que me haya premiado viene la clienta de mi mujer y dice quiero ser el suelpaño digo no ahorita te digo yo trabajo por encargo es decir yo cuando me piden el trabajo yo voy a ver el lugar porque no le importa la luz la decoración lo que pensás vos todo un montón de cosas para recién pensar qué es lo que voy a hacer quiero ese ahorita voy a ir a tu casa voy a mirar voy a tomar medidas voy a mirar si no le quiere 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 te he fijado con que era bueno digo listo le dije 10.000 dólares se lo llegó bueno no le dije 10.000 dólares pero bueno ojalá hubiese dicho 10.000 pero bueno después a los dos años ella me instaló en la torre la torre se oscila y el vidrio base se quebró porque tiene unos soportes entonces me llamaba para que lo restaure entonces yo voy y me dice pero quiero que todo esté igual me dice que no cambies nada nada porque yo sé muy bien qué es esto y qué es esto y qué es esto y qué es esto y qué es esto pero una me dice ¿qué es esto? entonces dice esto es un acto sexual está el pelo y la vagina y esto son nueve es un embarazo y esto guau y lo que le pasó yo ¿qué le pasó a esta mujer? lo que le pasó a esta mujer es que ella no quedaba pasada y se me echó tres tratamientos y había perdido tres hijos hasta que al final le había conseguido tener una entonces para ella esto tiene una carga terrible que no la tenía para mí pero entonces yo siempre digo que cuanto más abstracto es lo que yo estoy armando más posibilidades de lectura tiene y aparte la pasión que le despertó este vidrio en esta mujer yo no la voy a creer pero bueno claro era muy la sangre de ella la que estaba ahí bueno bien perdón por hacer una larga creo que no voy a llegar a mostrarlo a la técnica pero bueno esto me lo descarga una decoradora acá atrás ven un tapiz de 1700 japonés muy caro y no sé cuánto yo no soy nostálgico es decir yo no me fijo si la cosa no le daba lo que sea de 1500 ni 1200 ni 1100 no me importa lo histórico si me importa lo que tiene el contenido entonces lo que tenía este tapiz de contenido era que en una trama muy interesante tiene un dibujo que es un hexágono como alargado y aparte estaba apodillado se estaba desmaterizando es decir que el paso del tiempo lo estaba desmaterizando entonces yo empecé a trabajar con eso entonces tomé el dibujo del tapiz para que se enganchara y luego después te hice es decir el mismo tapiz me dijo que era lo que yo podía hacer con eso pero es una cosa que es una cosa que se moda lo que tiene a ver con el siglo X 17 pero bueno las rayitas en tus divisores que son que son pegadas están pegadas por resina son vidrio es vidrio formado son tiritas de vidrio llevadas a 800 grados bien dondeadas parecía agua una cosa que parece agua silencio y vitral las cosas están pegadas parecen gotas de agua y la resina que utilizaba para pegar producía una transferencia muy grande entonces parece como que parece realmente horneado el vidrio pero bueno es un vidrio laminado bueno este es un trabajo final anterior acá el cliente navegaba en la vega le encanta navegar y aparte desde acá en la vega del delta desde acá se ve el río desde el departamento se ve el río de la plata entonces yo tomé ese tema pero a su vez yo también cuando fui al tigre vi la cantidad de basura que había en el agua es decir si bien es de hermoso lugar veo que siempre lo frotado sin botellas sin plástico entonces para mí esto es esa resaca es decir esa cosa ya va manejada porque es como que tiene que ver esta es la basura que flotaba en el agua bueno y esto es una ola el movimiento es decir esto es un vidrio laminado que está arenado lo mandé a ¿no más esto se...? vidrio cristal no 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 ¿cómo? ¿el medril aranado? si si el medril aranado no a la esquina había grabado el cristal pero me había grabado el cristal miren que ellos lo arenaron y después pegué sobre eso estas piezas de vidrio que son termoformadas que muchas son basura es decir eran cosas que habían quedado rotas vidrio que se rompen y muchos los pegué acá y para mí la importancia es la transparencia también ¿no? la cosa que hubiera que hubiera una parte muy densa y otra parte que fuera más liviana ¿no? porque aparte quería esto es la restricción la entrada y atrás estaba la parte de esta que estaba en el comedor y atrás estaba el balcón y cerrar las cortinas pero atrás se veía el parque este de febrero ¿no? se veían todas las copas de los árboles ¿no? y al fondo se veía el vidrio color eran penitas toquecitos de color porque aparte otra cosa que a mí me encanta es trabajar el vidrio sin color acromático me gusta mucho porque creó que el vidrio tomaba su presión plena bueno esta es una exposición acá trabajé con vidrio esto fue una exposición temporaria y yo aparte como no me pagaban nada yo tenía que recuperar estas placas entonces ahí las pequé con siliconas de borde y después cuando tení una exposición corté la silicona y recuperé las placas de color pero bueno era un efecto así tipo era como invitar una vegetación al fuego esta es una exposición esto es más complejo tiene cuatro vidrios pegados tiene arenado sobre un vidrio laminado tiene pegado delante este pegado atrás este pegado más atrás otro más entonces era como una capa se iba produciendo y atrás tiene un espejo y aparte hay es una caja de luz entonces producía como un efecto de profundidad muy fuerte ahora van a ver otra diapositiva y a partir de ese trabajo y si es el más sencillo que son 12 botillones todos son y se llama 12 botillones con tapones distintos todos los tapones serán ya termino y este es otro trabajo es un trabajo que hice un encargo que estaba equilado en unas baldosas albastro que tenía la gente adentro y me habían pedido que tomara los colores entonces dice mosaico casi que un mosaico un perjo de mosaico estos de adentro y cuando yo fui eran fotos más lindas porque cuando yo fui no veía nada porque la casa estaba en construcción y después la doña de la casa de codró pasa los colores con otros cortinetos esos que para mi son muy marrocos pero merecían marrocos pero bueno es eso era el gusto de la leyenda bueno el gusto de la leyenda de la leyenda bueno ¿puedes pasar bien? si te pone cambio ¿cómo? ¿te explica? ¿cuál? no 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 yo no sé qué tipo de punta que yo no 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 a ver a ver para mí me de esculturas Hablando de esto, sigo con esta preciosa que para mí es el vidrio en sí, el vidrio crudo, el vidrio de ventana, es un materialista grandísimo. Yo ahora voy a mostrar algunas esculturas hechas con vidrio. Esto, que ustedes ven acá, ahora van a ver las esculturas. Una escultura que dice que te saqué una foto desde abajo. Es decir, dentro está todo cubierto de siliconas, todo esto que se ve acá, todos siliconas y son pintitas de hidropeados, ahora van a ver la obra. Pero acuérdense de esta imagen, que me acosté abajo de una mesa, me acosté de abajo de una mesa y saqué la foto para abajo. Porque ahora los dos dirán, van a entender. Una escultura es una caída libre, se llama 50 porque la hice cuando cumplí 50, también deben de la crítico para mí, los 50, y ahí se está cumpliendo y me rompió dos veces, la hice tres veces. Porque, claro, tiene mucho metal. Tiene mucho metal, entonces, no le agarraba la curva de recocido y se me partía el medio de datos. O no detenía la cocción y se chorreaba demasiado y quedaba muy finito. Entonces me costó mucho trabajo. Bueno, y acá hay detalles de esa estructura. Bueno, acá está la mesa que yo le decía. Ven acá, escritas, son lo que yo pedía de abajo. Está en cargo, como yo con el tema del digital, ¿se acuerdan de la estructura de la memoria? Me vino a ver una... Yo soy la curadora del Museo de la Memoria, que está frente a los ciudadanos textos en Buenos Aires. Y le dice, quiero que hagas una pieza para el Museo de la Shoah, de lo que habló. Y luego le dice, y yo, pero mirá que yo no soy judío, lo único que puedo hablar es sobre la historia mía. Y le dice, y no importa, el tema es la memoria, me dijo ella. Entonces yo hice esta mesa, que es mi homenaje a los desaparecidos, ¿no? Porque para mí, se llamaba mesa de recordar. Y para mí era como tan doloroso recordar eso, ¿no? Que realmente uno se siente acá y se sangra. Y se toca acá y sangra. Entonces es como que era muy agresiva desde ese punto de vista, pero porque era realmente el dolor que estaba cesando, ¿no? Bueno, y acá hay una vista de allá. Muchos arquitectos parecen la maqueta de Nueva York, pero bueno, sí. Bueno, y este otro también tiene esas connotaciones. Fue un otro que yo trabajé mucho con el dolor porque había muerto un indio, yo estaba, no podía salir del taller. Entonces dicen muchas cosas y el dolor es como muy dolorosa. Esta obra, que en realidad quería hacer cinco escenasola, es cuando yo me entero que están construyendo el muro para separar a los palestinos de los judíos, ¿cierto? Entonces, esta revista se llama Fronteras, justamente, ¿no? Porque las fronteras ideológicas son terribles, son fatales, que le hacen tanto mal a la historia y tanto mal a la humanidad. Entonces yo creo que son… Entonces yo decía, atravesar estas fronteras, una de las otras revistas se hace goma, se hace pomada, porque la pomada pasa por ahí y te corta todo. Entonces esa era la idea de lo que yo quería presentar. Y acá se ven, acá hay una plomada, porque era la construcción, es decir, alguien construye eso, ¿no? Es una pena que yo tenga que explicarlo, sería que dejar ustedes de él solo, etc. Pero bueno, y acá estaba esta cuestión. Pero bueno, yo fui muy loco porque yo otra vez dejé el paso, hice como grupo, y después me di cuenta que ahí se había formado una cruz, la cruz, ¿la ven? La cruz. Y ustedes saben muy bien que ese muro que construyeron los israelitas, pasa por Belénes y pasa por el Belén y por Nazaret, por el mundo donde dio Jesús, está ahora separado por este muro. Entonces, bueno, si lo miramos bien loco, también está Jesús acá, ¿no? Bueno, esta es la serie de recuerdos que yo trabajo, digamos. Los recuerdos a nivel colectivo y a nivel social, como puede ser el de la mesa que les mostraba, pero estos son mis recuerdos de mi infancia, es decir, estos para mí se llaman melusas, porque exactamente en algún momento salen aguas vivas, muertas, entonces, bueno, para mí esto es una melusa. En un momento se llamaba Terese porque pesa trece kilos, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, y él también hacía reciclado porque en realidad esta es una banqueta de las aportades, de terneros de arquitectura, y yo encontré en la calle y le puse esta pieza, ¿no? Pero también se llamaba, era parte de las memorias porque el faro de San Clemente es muy parecido a esto, ¿no? Entonces, también está asociado con memoria. Es decir, ahí hay también temas que uno siempre lleva, aunque no lo sepa que lo tenga, y aparecen en la obra de uno. Entonces, acá apareció el faro, sin yo saberlo, ¿no? Bueno, y acá ven otras fotos de esa pieza, ¿no? Bueno, esta es otra caída libre. Bueno, esta es la última pieza que voy a mostrar de esta serie. Esto es, también tienen que ser llamados casilleros porque yo creo que los recuerdos van cada uno a cada casilla, ¿no? Y entonces, a mí, estábamos haciendo una exposición con la gente de Berzategui y teníamos que trabajar con algo de la infancia. Entonces, yo tomé un recuerdo de mi infancia, que fue bastante complicado, y puse cosas que hacían referencia a ese, es decir, esto es mi viejo, esta ya era el lugar donde estaba yo encerrado por el equipo activo, esta era mi vieja, porque mi vieja era profesor de Monti y Concepción, mi vieja trabajaba en aguas argentinas, y esto era como que tenía que ver mucho con esa cuestión que me había pasado. Entonces, era como que, digamos, se llama casillero porque yo creo que los recuerdos van al cerebro, van a diferentes casillas, o sea, a veces uno los oculta y a veces los separa, ¿no? Bueno, bien, creo que ya terminamos. Ah, bueno, este es un detalle de casilleros, ¿no? No sé cómo andamos el tiempo. Pero falta con 150 dispositivos. Entonces, acá voy a pasar, no voy a pasar la tercera parte que se posicione. Habrá falta una, falta otra. Bueno, listo, ya lo digo. O sea, la próxima charla se la voy a dar. Bueno, ahora vamos a dar las partes. Bueno, ahora voy a ir al tema específico. ¿Cuántos tipos? Mucho, ¿no? Entonces, bueno, ustedes me cortan, Pablo, bueno, así que quién me corta, entonces... Bueno, acá voy a empezar a hablar sobre este tema de mitral, el vidrio y la arquitectura. No solamente el mitral, yo también tomo el vidrio, ¿no? Porque creo que los arquitectos, en este momento, la arquitectura del vidrio está como en un auge terrible, y se están haciendo cosas como muy escultóricas con vidrio. Entonces, yo lo que les propongo, que no solamente se queden con el mitral, sino que investiguen el vidrio, porque nos está llamando el vidrio. Y bueno, los arquitectos nos están pidiendo cosas de vidrio y nosotros nos estamos pidiendo responder a ese requerimiento. Esto, yo, cuando hice este almen, empecé a hablar de este Pablo, no tenía internet, ¿no? Entonces, yo, y aparte a mí, los libros me encantan, me fascinan, yo creo que son materiales, porque uno, en internet, las cosas son como que pasan. Un libro puede ojearlo, puede marcarlo, puede subrayarlo, lo puede ver 25 millones de veces. Entonces, bueno, acá están, digamos, las revistas y libros, con las cuales yo armé este hardware, ¿no? Pero me gustaba la foto, pero en el taller viejo, y bueno, me gustaba la foto y la frase. Bueno, y voy a empezar con este tema. El mitral, para mí fue lo que me cambió el 8. Yo, cuando empiezo a estudiar mitral, yo empiezo a estudiar mitral a la misma vez que empecé a estudiar arquitectura, no, mentira. Cuando yo estaba en tercer año de arquitectura, empiezo, descubro el taller de mitral, y justo estaba estudiando el gótico, en la historia de arquitectura, y de casualidad entré en un taller de mitral en la escuela de cerámica Mar del Plata, y me fasciné. Por un lado, por lo que era el taller, por otro lado, por lo que era, como estaba el vídeo, lo había empezado, y por otro lado, porque conocí a Nidia en ese lugar, que fue determinado siendo mi socio, ¿verdad? Entonces, cuando Nidia nos da la primera clase, nos pide que traigamos bocetos. Y yo llevé, claro, la idea que yo tenía de mitral, porque a muchísimos nos pasa, y a muchos arquitectos nos pasa, llevé un sagrado corazón cubista. Yo no soy figurativo. Primero, no soy un creyente acérrimo, soy un tipo que tengo con la religión una relación entre salvos. Y le hice un sagrado corazón. Y, aparte, era medio cubista. Era una cosa horrible. Y la mayoría de los conceptos eran horribles. Estoy Nidia, vio eso, creo que se le paraban unos pedos. Y al otro día, alguna clase sobre mitral contemporáneo. Y la primera foto que muestra es esta. Me caí de espalda. Y digo, ¿qué? Yo quiero hacer... En más, yo, esta foto, podría buscar una foto mejor, ¿no? Y ponerla de nuevo. Pero es esta foto. Es esta foto. A mí me aprió el bocho y yo digo, pucha, yo quiero hacer eso. Si fíjense ustedes, acá, el azul se materializa. Es decir, acá, digamos, me fijé la estructura del plomo, cómo estaba usada, estos agujeros que se producen, los diferentes matices del azul, esta cuestión de que queda suspendido. Y aparte, después investigando, esta capilla está en un lugar, en un hospital de enfermos terminales en Alemania. No me pregunten que ciudadano lo sé. Y acá, digamos, va la gente como desahuciada. Y es como que es un lugar muy espiritual. Es decir, va como para serenarte. Realmente, te serena, te tranquilizas, ¿no? Entonces, yo digo, qué bárbaro. Una cosa totalmente abstracta, cómo uno puede meterse de usted. De acá, yo creo que vas directamente, te levitás y llegás hasta las nubes. Entonces, después de averiguando por qué, digamos, ahora que no era tan figurativo, que no era figurativo, se podía producir eso. Entonces, en la historia de Alemania, digamos, ellos, incluso, las iglesias alemanas, mazón de Juana, ellos no veneran a los santos. No tienen una veneración como tienen por ahí la Iglesia Católica, de venerar a San Patricio, San Ignacio, San Catalina, San José. Ellos solamente, al único que veneran, digamos, o que pueden idolatrar, digamos, es a Jesús. No hacen otra referencia a otro ser bíblico. Entonces, por eso es que ellos directamente, cuando hacen vitrales en los casos de iglesias nuevas, no ponen figuras. Y aparte son de pensamiento más estructurado, más abstracto por ahí, ¿no? Pero bueno. Y aparte generan cosas para mí más espirituales. Entonces, a mí quería mostrar esto porque yo le dije, Wichat, sí, yo puedo hacer vitrales que no sean figurativos. Y ahí me quedé tranquilo, me seré. Bueno. No voy a pasar allá a hablar de las artísticas. Digamos, para mí el vitral fallece en el Renacimiento. En el Renacimiento, el vitral pasa a ser una cosa pictórica, donde el espacio no importa, donde lo que hay detrás del vitral no importa, donde la luz no importa. No importa nada. Si lo único que importaba era que la vida fuera buena. Entonces, yo digo, de punto de vista del vitral, no sé si es un vitral seductor, un vitral que aporte algo al espacio. Es decir, es un cuadro. Es un cuadro que, en vez de estar sostenido sobre tela, está sostenido sobre vidrio. Entonces, pero esto empieza a cambiar, digamos, con la aparición de la escuela de Glasgow, con Macintosh, que empiezan como a revalorizar los oficios, ¿no? Después aparece Textil, aparece la Academia de la Asociación Veneza, que empiezan como a, los artistas empiezan a intervenir en todos estos art and craft, lo que les llaman los artes y oficios, empiezan como a incorporar todas estas cosas y las artes aplicadas, como se le dice, empiezan los artistas a intervenir. Entonces, en el Bauhaus crea un departamento de vidrio, que estaba en el Bauhaus de 1920, estamos hablando. Aparte, supuestamente, estamos hablando de cosas modernas, y en realidad tienen cien años, ¿no? Ojo a Cristo, cuando el gobierno piensa que están hablando de cosas de ayer, en realidad ya que salen cien años, son del siglo, casi de 1899, dos siglos, bueno. Entonces, uno de los encargados de la parte de vidrio, era John Frankl, ¿no? Un artista plástico, que empezó a través de un mitral muy elemental, porque era un juego de composiciones. Muy interesante como los colores están, digamos, no están luchando entre ese, sino que este azul, que a alargar poco, con tanto amarillo, piensa como, ah, cobramos importancia, ¿no? Y después, vamos a aparecer, perdón, un mitral de él, donde directamente lo que aparece simplemente son alfa y omega, algunos peces, es decir, alguna sola multa y algunas diferencias, y lo que importa es, bueno, el color rojo es la sangre, ¿no? Pero, digamos, como lo que importa es de la trama, ¿no? y la calidad de lo que se está viendo, o sea, acá no hay casi nada que distraiga, ¿no? Bueno, y este era otro profesor de la... Yo les pido que tomen nota de los autores, porque yo no doy datos, entonces, ustedes quieren averiguar dónde viven, dónde nacieron, dónde hicieron cosas, lo buscan en internet, y van a haber, incluso van a haber muchísimas más compras, de ellos. Ya, ya. Bueno, entonces, otro de los profesores, es un ejercicio de lo que hacían en el bau, ¿no? Estos libros pintados, con esmate sintético, y después este es un vitralnito, un boceto, hay un vitral que para mí ya ha perdido, no logré encontrar este vitral con colores, para mí este vitral ya ha perdido, y aparte es como un biongo, no sé si es un vitral, pero es parecido un poco a esto que está acá. Bueno, fíjense ustedes, donde es una trama totalmente geométrica, no es ordenada, simplemente desordenada, lo que produce mucho dinamismo, mucha energía, el color es casi el mismo, o sea, hay un poco de variación de color, hay un violeta que vibra muchísimo, porque la mayoría es rojo, aparecen unos grises que dicen que realmente se pierde, acá no se pierde, porque hay tan pocos que yo lo busco, entonces, fíjense como con cosas abstractas, yo puedo ir armando cosas muy interesantes, ¿no? Está bien, hay que diseñar, ¿no? Bueno, y a partir de los profesores, que están en el Bauhaus, aparece este señor, Meistermann, que cambia el lenguaje del Vigal en Alemania, aparte, hace otra cosa en Alemania, no solamente que estaba al Bauhaus y todo eso, sino que eran como protestantes, que no, digamos, no veneraban a tantos santos como venera la iglesia nuestra. Estuvo la guerra, y hubo mucha destrucción, y hubo mucha, digamos, muchos monumentos históricos, todo eso, se destruyeron. Entonces, el criterio que pidió en Alemania para intervenir sobre los decisiones históricos, fue hacer cosas nuevas, es decir, si yo tenía que restaurar un videocito, o un restaurador nuevo en Dubá, se restauraba, pero si yo tenía que hacer esta paleta de nuevo, no la tenía que hacer como se hizo en el año 900, la tenía que hacer con materiales y cosas del momento, de la actualidad, y se convocaba a artistas, muy expresivos del momento, para que hicieran los diseños en sus lugares. Bueno, uno de esos señores fue Meisterman. Y, ahora vamos a ver unos alumnos de Meisterman. Entonces, él hizo esto, este litral, donde, fíjense, hay muchísimo blanco, es decir, la luz es fundamental, y hay solamente una cosa dinámica de luces y algunos colores, ¿no? Fíjense, la fuerza en el mismo que tiene, con casi nada de litral. Ah, es muy grande, pero me refiero, qué pocos elementos que utilizó, y qué dinamismo que tiene. Bueno, más adelante voy a empezar a hablar más del espacio, porque hasta ahora podemos mostrar solamente vitralistas, es lo que quería decir. Por ahora la arquitectura va a parecer poca. Bueno, estos son trabajos de él. Acá, si quieres, acá hay un ángel, esta es la enunciación. Pero bueno, es una cosa abstracta. Acá hay un detalle, esa es la Virgen, ¿ahí la ven? Es un pedacito de eso. Fíjense que acá lo que importa es la trama. Fíjense que acá es coloro, es acromático este vitral. Hay un poco de agua acá, hay un poco de colorcito acá, que puede ser el sol, un poco del pelo del ángel, entre otros, básicamente es acromático. Es decir, ¿y qué es lo que hay acá? Acá hay una trama interesantísima, que es la trama visual que tiene este vitral. Y aparte es como un remolino, tiene una energía terrible. Bueno, otro trabajo de Meisterman, que él también entendía, medio como al expresionismo abstracto, acá se parece mucho a Miró, pero fíjense también de nuevo, el color tocado usándolo puntualmente. Es decir, hay como una base blanca, algunos grises, ¿no? Y después, y la trama del negro, que eso tiene todo. Bueno, otro trabajo de Meisterman. Y acá pasamos a Schroeder. Schroeder es el que hizo esa capilla que les voy a mostrar antes, que es la cuarta, bueno, esta es otra capilla de él. Fíjense la austeridad que tiene esto. Fíjense, paños grandes, poco plomo. Cuando está poco plomo, la importancia es que cobran esas niñas que tiene acá, ¿no? Fíjense, este azul oscuro, frente a todo este, azul es el este grisáceo. La asimetría, totalmente asimétrico, a pesar de ser muy ordenado. Bien. Otro trabajo de él, acá, hacemos un poco referencia, porque hay que Schroeder que en un momento trabajó con las maneras que tenemos de transmitir la información, de transmitir el conocimiento, como si fueran las tarjetas perforadas, los códigos de barra, los quipus de los incas. Entonces, esto es como si fueran las tarjetas perforadas. Pero también, desde luego, está la ley de la muerte, en el azul, porque es una iglesia, y la sangre de Cristo. Esto siempre es la pasión. En este momento, esto es una iglesia que representa eso. Acá está el que yo les digo, donde pone, acá fíjense, acá hay como un circuito electrónico, acá hay otra paqueta, acá hay un pentagrama, otra manera de transmitir información, un pentagrama, el quipus, el código de barra, la tarjeta, y esto, bueno, fue hecho en ese momento, que la tarjeta era el elemento. Ahora, seguramente, pondría pendrive, y pondría otros elementos. ¿Cierto? Sí. Esto fue hecho, más o menos, Está bien. Es como que, de golpe, la ojiva no importa mucho, pero, yo creo que era tan fuerte, esta cuestión del tema de, 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 cómo, transmite información, que, bueno, no está el soporte por ahí, es logisticable, pero bueno. Bueno, otro de los genios, que salen de esta, es Ludwig Schaffler. Ludwig Schaffler, que es, Google Enlog, que es maravilloso, la cosa que tiene. Acá, la trama del plomo fundamental, el vidrio blanco fundamental, estos puntos, que son como, son como sivas, o no sivas, o son como, como, si fueran de las gemas, ¿no? Condensan mucho la luz. Fíjense que la trama, totalmente regular, por un lado, tiene la trama muy ordenada, y por otro lado, la rompe, ¿no? Y por otro lado, está, el tema del primer tradicional, el de tener, el borde, que le quita fuerza, a la estructura, ¿no? Fíjense ustedes, que esto, es una estructura, convencional. Sí. ¿La vieron? Está bien. Pero, antes, ¿la vieron? No se ve. Si yo no se la cuento, se olvida la sección. No se ve. Bueno, es un boceto, ya, fíjense acá, donde el peso visual, está arriba, para mí es un trabajo más dramático que tiene él, porque el peso visual está arriba, ¿no? Y es como el aire, ahí debajo. Entonces, como que es una cosa, muy atectónica, como que tiende como a sentir agobio, ¿no? Muy interesante, este es un boceto, la misma que no se hizo. Este es un trabajo, otro trabajo de él. Acá, como una especie de referencia al laberinto de las castellales góticas, es decir, ustedes saben que el laberinto era un fólico, entonces, esto es una referencia al laberinto. El laberinto era el tránsito, del sartanero al ser espiritual, ¿Cierto? Bueno, entonces, este es como una referencia a eso. Fíjense, una zona muy llena, una zona muy vacía, es el juego de contrapuntos que produce, ¿no? Bueno, otro trabajo casi aromático, es decir, donde el opanino blanco rosáceo que está acá, sostiene esta trama de Sivas, ¿no? Otro genio, otro genio, para mí con esto ya no es literal, esto es un tramo formado, esto es un patisterio, una iglesia, y me encanta, también el trabajo, me encanta, es decir, esta cuestión de los planes, bien utilizados por divisorios, parece fabuloso, este trabajo, bueno, es otro de los alumnos que salen de Maltzerman. Bueno, acá, nos vamos a los psicologacos, estos genios, dos de ellos, hacen muchas culturas, y las culturas de gran tamaño, pero también le comisionaron, pidieron, este trabajo, está en un museo, esto creo que está en el cómic, ¿no? estoy seguro, buscando ustedes, pero, lo interesante es, hay una paloma, y después hay un, esto es una paloma, no se que lo vayan a decir, este, son estas piezas de vidrio, en color, o es decir, habían tallado, un trabajo terrible, fíjense esto, o sea, esto es un espíritu santo, son bloques, de vidrio, casi cilíndrico, y algunos, están tallados, para producir este libro. Fíjese, acá, un detalle, maravilloso. Bueno, pasamos del trapo clomo, Petit, hizo este, bueno, esto es la sangre de Cristo, eso es, lo que hizo, la sangre. la luz divina, la iluminación, bueno, y después, nada más, tramas, claros oscuros. Acá lo ven, esto es un altar, acá está el sagrario, acá está el, como se llama, el atril, donde se ven los sagrados, las sagradas escrituras, pero para la realidad en la escala. Otro trabajo, acá, donde observó Grisaya, a mí la Grisaya, me encanta, me gusta muchísimo, esto, que ustedes ven acá, por supuesto, es una de las estaciones del diapurusis, la número 12, totalmente abstracta, es decir, no hay Cristo cayéndose, Cristo cargándose la cruz, nada, es decir, la sangre, y los números, son las estaciones, después esta mancha, que puede ser un pedrazo, no sé, pero bueno, las dos estaciones son parecidas, las tres estaciones son parecidas, y este es otro trabajo, trabajo de él, donde solamente hay grisaya, ¿no? Maravillosa, muy lindo, me encanta. Bueno, otro misternista, donde llegan, tener color, solamente hay trama, y movimiento, dinamismo, ah, perdón. Bueno, después ya, ya nos vamos a ver cosas más modernas, ya nos vamos acercando a la arquitectura. Bueno, un misternista, a ver, este es, ¿no? ¿Es de Estocolmo? No lo vemos. Bueno, acá también es el universo, en el mapa estelar, hay una especie de referencia a la rosa de los vientos, la luz del sol, la luz del sur, ahí está, es el mapa, sí, otro trabajo de él, acá sí, está una iglesia, y acá hay texto, acá está escrito, acá está la, 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 la escritura usada como, eh, ustedes saben que los vitrales, el origen de los vitrales era para que la gente pudiera leer la Biblia cuando eran todos analfabetos. Bueno, acá hay una referencia a eso, ¿cierto? Este es un, un, un vitralista japonés, tiene cosas muy interesantes, búsquenlo, pero esto es una locana. fíjense, muchos paños sin trabajar, solamente algunos paños trabajados, ¿no? Una cosa muy dinámica, es una especie de río, una especie de remolino, y, es como que ya nos vamos convirtiendo en cosas que, la gente puede, como, meterse más, y lo puedo poner en cualquier lugar, porque la lectura es más, menos comprometedora, digamos, ¿no? Bueno, bien, claro, este, él sale, en, en Inglaterra, hay una, una escuela que es maravillosa, que es maravillosa, que enseña muy bien todo lo que es artista eficaz, espectacular, y él sale de esa escuela, bueno, este es un shopping, este es un shopping sobre eso, en una calle, con una condición impresionante, bueno, este es otro shopping, pero bueno, acá, fíjense, la escala que tiene esto, ahora les voy a mostrar el detalle de estos paneles, acá sí vamos a hablar de esto, esto es la entrada de un edificio, esto es un aeropuerto, fíjense, acá hay mucho vidrio transparente, es decir, los paneles son pocos paneles trabajados, esta es otra parte sin un aeropuerto, fíjense el tamaño que tiene esto, ahora van a ver, un hombre sentado ahí, los paneles son grandes, no sé cómo habrán resuelto el tema de que esto no se rompa, porque estos vidrios son, es decir, estos cocos son muy frágiles, ¿no? eso, perdón, eso lo multilamina, claro, muy protegido, muy protegido, muy protegido, igualmente ahora van a ver un pedazo que se están armando, acá están colocando parte de esa idea, pero esto lo pongo para crear más números la escala, el tamaño de los paneles, generalmente los tamaños de los paneles son S, ¿no? no se hacen paneles más grandes que S, no, ah, si, aparece más adelante, después, si a que llego, bueno, acá, microcemento, acá, para mí, el microcemento es como el origen del mitral, ustedes saben que el mitral, empieza en las iglesias románicas, cuando se empezó a hacer pequeños agujeros, en la estructura de la grillera, ¿no? en el estuco, o en el gesto, se los sostenían con pedacitos de vidrio, porque aparte del vidrio, el chico no era grande, entonces, por ahí pintaba la cara de los santos, con una grisa de un cuarto, y lo metían en la pared, o sea, así empieza el mitral, después, se empieza a hacer todo el trabajo de sillería, se empieza como a complejizar todo lo que es la ventana, ¿no? pero, digamos, un poco hace referencia al origen del mitral, fíjense, acá hay, ahora van a ver de afuera, una, estos, he visto desde afuera, ¿no? es decir, todo lo que ustedes ven acá, es toda la trama de cemento, un trabajo muy interesante, me encanta este trabajo, muy lindo, es de la escala que pienso, y es otro trabajo del mismo, y yo creo que es este, vos, que vos ya hoy, ah, Alejandro, creo que es el, el que hizo ese, con lo que encontró, eh, Sofía, creo que es el, el que hizo ese, ese, ese vitral, si, si, bueno, laminados, pasamos a laminados, este es un, perdón, un artista catalán, esto es una caja de escaleras, y acá esto está pegado, pegado, en ese momento se pegaba con silicón, resinas, que no sé si este vitral, pero todavía, en vivo, ¿no? Este, a los veleschencos, estos, estos son, monosalcos, son vidrecitos, están puestos entre vidrios, es decir, son dos vidrios, una cámara de aire, y en esa cámara de aire, se colocaron toda esta trama de, parecen penecitas, pero no son menecitas. Vamos a ver otra obra, de él más adelante, si es que llevo. Fíjese que interesante, ¿ven lo que es eso? Es como un tsunami, es una ola, ¿la ven? la ola, y acá tiene la persona, ¿no? Todo esto está hecho con tiritas de dinero. Ahí está. Por eso yo no te digo, muchas veces, lo que yo quiero mostrar, es como, de golpe, la, el momento histórico, nos está pidiendo soluciones distintas, ¿no? Nos va pidiendo, cosas así, yo creo que a mí, yo amo el mitral con plomo, y creo que no se va a perder, pero, el mitral se tiene que, renovar también. ¿Si? ¿Si? ¿Si o no? ¿Eso está pegado? ¿Cómo? ¿Eso está pegado? Eso está pegado. ¿Y eso también está con cincona? No lo sé, no lo sé. Ah. Y no sé, si, aguantó, no lo sé, 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 pero, realmente el trabajo es interesantísimo, fíjense, esa ola que se me viene encima, ¿no? Sí, no lo sé, pero va a haber crecido. ¿Se puede cerrar? ¿Se puede cerrar? No, no lo sé. Bueno, a ver, si no, ya la próxima. Bueno, este es otro trabajo delaminado, acá la junta no importa, incluso acá se dejó, espacios, son pedazos de vidrio pegados sobre otro vidrio. Tengo una pregunta. Cuando vos trabajas con vidrio, ¿tienes paréntesis? ¿Se ha tomado igual, por ejemplo? ¿Perdón? ¿Se ha sido lineal de alguna manera? A veces sí, a veces no, depende de lo que quieras hacer. Claro. Esto está trabajado sobre, con la tecnología de los paramilitas. Ah, mirá. Es decir, esto es vidrio laminado, y entre vidrio se puso una lámina, que es la que tiene el mismo. Lo importante es la instalación que se hizo con estos paramilitas. Bueno, quedan poquitos. Esto es, está hecho con bolitas. Es decir, este es arquitecto y tiene un trabajo muy interesante. Esto es un rosetón, hecho todo con bolitas. Este trabajo que me encanta, es un artista japonés, fíjense, que estos son todos pelitas. ¿Ven? ¿Lo ven en el desastre? Sí, sí. ¿Ven? Tampoco, no hay color, solamente hay trama. Y textura. Textura, otra cosa importantísima, la textura. Bueno, otro, otro, sellado, estos son vidrios miselados, pegados a los vidrios. Ya te voy terminando. Acá, otro vidrio pintado, pues está pintado, ¿no? Y está, tiene algunas cosas pegadas, pero estos son grandes paños pintados. ¿Quién era una obra? Bueno, esta, la puse más muy interesante, la obra, pero la pongo porque este artista, es una de las mujeres que asesora a los arquitectos, para decir qué tiene que poner en vidrio, qué color, qué artista, qué es lo que tiene que hacer. Es como una asesora de lo que es la parte de vidrio, y trabaja con un artista muy famoso, que es Foster. Es la asesora de Foster. Bien. Creo que terminó. Bien. Queda otra que quedará para la próxima. ¿Eh? Lo lamento. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.